Hola, soy el profesor Luis María García. Estoy encantado de estar con vosotros. Vamos a disfrutar en estos módulos hablando de neuromarketing. La primera cuestión que podemos preguntarnos es qué es el marketing. El marketing es algo que nos rodea, vivimos rodeados, es el aire que respiramos. ¿Hay alguna definición generalmente aceptada de lo que es marketing? La realidad es que hay tantas definiciones como autores. Por eso nosotros vamos a dar también nuestra definición. Y la vamos a dar en torno a cinco ejes. El marketing se ocupa de toda relación de intercambio. Este es el primer eje. Siempre que hay intercambio hay marketing. Marketing es amar a los clientes como personas. Son personas como tú mismo. Marketing es entregar valor al consumidor. Valor es lo que alguien está dispuesto a pagar o hacer por algo. Marketing es gestionar los sentidos para llegar al cerebro. Y con eso conseguir los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa que pueden ser de varios tipos. Cualitativos, cuantitativos. Vamos a ver cuál es la evolución del marketing. Desde aproximadamente los años 1950 hasta la fecha, en ese corto espacio de tiempo, marketing se ha enriquecido. Y ha evolucionado hasta hacer frente a un entorno absolutamente cambiante. Un consumidor cada vez más exigente, más sofisticado, más escurridizo. En ese periodo de tiempo, marketing ha pasado de unos niveles de éxito pleno de casi el 100%, donde siempre tenía éxito, a unos problemas intolerables, unos niveles intolerables de fracaso en torno al 80% o 70% según fuentes, mercados y productos. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos autores se hayan declarado la muerte del marketing. Por supuesto, la muerte del marketing tal y como lo conocimos. ¿Qué ha causado esta situación? ¿Por qué hemos llegado a este punto? En nuestra opinión, marketing ha sido atacado por un terrible virus. Que nosotros lo hemos investigado y lo hemos denominado 4M6R. ¿Cómo se define este virus? Pues este virus se define la parte 4M como 4 miopías. Marketing no ha sabido ver que los clientes no compran lo que necesitan. Compran lo que desean. Que los clientes no saben lo que necesitan y se enteran después. Además, que hay anomalías y errores y sesgos cognitivos. Nuestra cabeza no funciona racionalmente al 100%. Y los consumidores mienten. Y tú también y yo también mentimos. Esas son las 4 miopías. ¿Qué 6 respuestas hemos dado desde el punto de vista del marketing para combatir este virus? 1. Hacer más de lo mismo, pero mejor. 2. Hacer más publicidad. Más publicidad, más publicidad, más publicidad. 3. Ahora marketing es ciencia. Vamos a introducir metodología científica. Vamos a introducir modelos de la física. Pero señores, estamos hablando y tratando con seres humanos. 4. O nuevos modelos y definiciones. Vamos a inventar nuevos paradigmas que den mejores respuestas. 5. Slow marketing, marketing ecológico, booth marketing, viral marketing. 6. O vamos a hacer más inversión en sistemas informáticos. 7. Y así conocemos mejor al consumidor. 7. O quizás vamos a preguntar al consumidor qué es lo que quiere. 7. El problema es que el consumidor, ya hemos dicho, no sabe lo que quiere. 8. Estas 6 respuestas han mejorado la situación de marketing. 9. Lo han hecho, si cabe, más caro, más intrusivo, más invasivo, menos creíble, en definitiva. 10. En realidad, podríamos contar esta historia como si fuera una nave espacial. 9. Marketing es una nave espacial que ha dado grandes resultados. 10. Nos ha llevado al éxito. 10. Nos ha llevado desde la luna, desde la tierra a la luna. 11. Es un gran logro. Ir de la tierra a la luna es un gran logro. 11. Nos ha llevado a la cartera del consumidor. 11. Nos ha acercado un poquito a su corazón. 11. Pero ahora queremos llegar a su cerebro. 11. Ahora necesitamos ir más lejos. 11. Y es cuando empiezan los fallos de esta nave, que ya no da más de sí. 11. Es en estos momentos cuando los astronautas, es decir, los responsables de marketing, 11. Llaman desesperados a la Tierra diciendo, Houston, tenemos un problema. 12. La Tierra, después de un angustioso tiempo de espera, 12. La Tierra contesta, den a la palanca que pone neurociencia para que se encienda el motor de neuromarketing. 12. La respuesta de Houston a la nave marketing es neurociencia, neuromarketing. 13. Son incontestables los avances científicos que se están produciendo en disciplinas que tienen un alto grado de interés para marketing. 14. Entre ellos la neurociencia. 15. Están dando lugar a muchos neurodisciplinas. 15. Neuroliderazgo, neuromarketing, neuroeconomía, neuro todo lo que ustedes quieran. 15. Marketing no se ha podido mantener ajeno a esta revolución científica. 16. Surge el neuromarketing como confluencia de la neurología, la psicología y técnicas y tecnologías médicas. 16. Nosotros, para hacerlo sencillo, decimos que neuromarketing es el resultado de neurocientificar el marketing. 16. Es decir, poner el foco de la neurociencia en la relación de intercambio de las personas. 16. El neuromarketing ha llegado para quedarse y va a poner patas arriba todo el viejo marketing. 17. El desarrollo científico de las últimas décadas es impresionante, pero es nada para lo que se avecina. 17. Ahora bien, hay riesgos y la humildad debe ser el protector del presente y del futuro del neuromarketing. 18. Que se enfrenta a problemas y cuestiones todavía no bien resueltas. 19. Por ejemplo, muchas técnicas son invasivas, muy impactantes. 19. Es meter a una persona en un laboratorio. 20. Hay cosas que no se conocen del cerebro. 21. Estamos en los albores del conocimiento del cerebro. 21. No hay certeza científica para poder establecer relaciones de causalidad con los resultados. 22. De algunos estudios todavía son exploratorios. 22. Falta mucha experiencia en la utilización de estas técnicas. 23. Hay que tener cuidado con los neurocharlatanes. 24. Por eso nosotros en este momento proponemos un manifiesto de neuromarketing. 25. Que son 10 ideas fundamentales para guiar el progreso y lo que nosotros entendemos que va a ser el futuro. 25. La neurociencia está aquí. Ha llegado para quedarse. No le puede dar usted la espalda o la tecnología le arrasará. 26. El marketing tradicional ha muerto. ¡Viva el neuromarketing! 26. Los consumidores mienten. No compran lo que necesitan. 27. Compran lo que quieren, lo que desean. 27. No busque usted un manual infalible del neuromarketing. No existe. 28. El manual lo tiene que escribir usted mismo a través de la experimentación, prueba y error. 29. Sea humilde. Sea incrédulo en la interpretación de los resultados. 29. Además, si usted no sabe marketing, lo siento. Con la neurociencia seguirá sin saber marketing. 30. La ética. La ética es la mejor medicina contra la tentación neurocientífica excesiva. 30. No tomar una decisión es ya una mala decisión. 31. Y finalmente el mandamiento número 10 que usa el neuromarketing es amar al consumidor como a ti mismo. 31. Pero cuidado. Es preciso recalcar que no todo el marketing anterior es inservible y no valía. 31. También es importante puntualizar que no todo el neuromarketing actual es bueno y es cierto. 31. Ya se hacía neuromarketing antes, pero no lo sabíamos. 32. Cuidado con la moda. Cuidado con los charlatanes. 32. La receta para superar estos problemas es humildad, desconfianza y pasión y exploración. ¡Gracias!